Entramos en el café de la política y le vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida al diputado nacional Juan Alberto Allende. Bueno, Juan Alberto, muchas gracias por venir y por compartir este café de Clapton. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, quiero empezar hablando, porque nosotros, recién yo decía, bueno, es el mes, así marzo, como es el mes de los aumentos salariales, también es el mes donde posiblemente esos aumentos salariales sirvan para pagar tarifas de luz, de agua, de, bueno, el gas. Y quiero preguntarte cómo se está trabajando, porque el otro día el presidente, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, casi que dijo que, bueno, vamos a entrar en un mes donde se tienen que descongelar las tarifas. ¿Qué va a pasar? Bueno, sí, la verdad que sí, el mes de marzo es el trabajo en la mayoría de las paritarias, ¿no? Que tiene que ver con la revisación de las escalas salariales. Y en cuanto a tarifas, ya casi estamos en los dos años de congelamiento de las mismas y estamos hablando de electricidad y gas. Comenzó en la provincia de San Juan la revisión, se convocó a audiencia pública y ahora se ha convocado para el 15 de marzo a audiencia pública nacional el enargas a través de la Secretaría de Energía. No es fácil salir del congelamiento de prácticamente dos años en unas tarifas que todavía siguen dolarizadas, que es lo que se refirió el presidente y además se está discutiendo distintas variantes cómo se va a salir porque las empresas están pidiendo una revisión entre el 50 y el 60%. Eso es imposible, ¿no? Es imposible que se pueda cumplir. Además hay pautas que se deben fijar en cuanto a las inversiones que por ley la deben hacer. El criterio en este momento, yo voy a participar el 15 de marzo, solicitado estar, va a ser a distancia. Yo he pedido participar. También voy a hacer uso de la palabra porque quiero solicitar, como ya lo veníamos haciendo, que San Juan sea incluido en esta ley que es subsidio y que son beneficiadas todas las provincias de la Patagonia, el departamento Malargue de la provincia de Mendoza y varios partidos de la provincia de Buenos Aires que están cercanos a Bahía Blanca. Para que la gente entienda esto de la reunión en la que vos vas a participar y lo que vas a pedir, que de hecho lo venís pidiendo hace un tiempo, tiene que ver con que San Juan se declara zona fría. ¿Qué significa que San Juan ingrese entre las provincias que son zona fría? Al vecino común, aquel que nos está mirando, es, bueno, ¿qué pasa si San Juan entra en zona fría? ¿En qué me beneficia a mí? Y te beneficia si cumplís unos requisitos que son aquellos jubilados, pensionados, que tienen un ingreso inferior a los dos salarios mínimos, vital y móvil, si son beneficiarios de planes sociales y una serie de requisitos tienen el 50% de reducción. Eso es un subsidio que se hace cargo del gobierno nacional. Y si no, tenés el 30%. Es decir que estamos hablando de una rebaja sumamente importante que tienen estas provincias. Lo que nosotros hemos solicitado a través de un informe que presentamos en la provincia de San Juan, que lo hizo Germán Poblete, eso dio como resultado que el comportamiento del clima en San Juan ha sido muy similar al de Mendoza en los últimos 10 años. Es decir que perfectamente puede ser incluido en esa ley que tiene vigencia. Lo que nosotros hemos pedido en una comisión que se armó y que participaron legisladores de Mendoza, de Buenos Aires y de la puna de Salta ya fue aprobado. Y el Enargas ya fue aprobado, se encuentra en la comisión de presupuesto. Lo que nosotros insistimos que tenga tratamiento y es modificar un artículo y incluir a estas provincias que han ingresado en la totalidad de los departamentos. Es decir, si logramos incluir en San Juan y la totalidad de los departamentos que son aproximadamente 115.000 usuarios. Bien. No es un tema menor. ¿Y se puede graficar en dinero cuánto significa lo que podrían perder las distribuidoras si San Juan ingresa en esa provincia? No lo pierden las distribuidoras porque hay un fideicomiso y se hace cargo la Nación con ese fideicomiso de subsidiarles a las empresas eso que beneficia a los usuarios. Estamos hablando de un universo aproximadamente de los 3 millones y medio de personas que serían beneficiadas si logramos que esto se trate lo más pronto posible. Hace poquito tiempo atrás salió en un diario de Buenos Aires la opinión de Máximo Kirchner, presidente del bloque, que estaba muy de acuerdo con modificar esa ley, que para nosotros es sumamente importante. Eso es en cuanto al beneficio de incluir a San Juan, Mendoza y a estos partidos de la provincia de Buenos Aires y algunos departamentos de la cuna de Salta. Y después lo que se está revisando, yo he pedido una audiencia ahora con el ingeniero Bernal de Elenargaz a nivel nacional, porque ha ido avanzando un concepto de cómo se van aplicar las tarifas. Lo que se pretende hacer es que ya no paguen el mismo metro, el valor del mismo metro cúbico como se está pagando ahora, sino que haya una escala, aquellos de mayores ingresos que paguen un poco más y aquellos de menores ingresos que el valor sea inferior. Eso ha sido un poco lo que ha ido creciendo este concepto de salir del congelamiento de las tarifas que todavía va a llevar un tiempo más. Entonces es que me tranquiliza quizás como consumidor, y esto te lo quiero preguntar, hoy el gobierno nacional no viene del todo bien, hay muchas manifestaciones, ha subido muchas veces la nafta, bueno hay como cierto malestar de la sociedad. En un año de elecciones como son las que vamos a tener en octubre, en principio, porque no sabemos tampoco si se van a hacer las pasos, ¿crees que se va a terminar llevando a cabo un descongelamiento de las tarifas, le conviene hoy al gobierno nacional hacerlo? Es que tiene que hacerlo, no se puede seguir con las tarifas congeladas como están congeladas, porque en este caso el subsidio que está aplicando el gobierno para poder sostener el congelamiento de las tarifas ya ha llegado a un tope, entonces tiene que salir. Además las empresas tienen que hacer inversión. Recordemos que cuando se aplica el congelamiento de tarifas con el gobierno de Macri, es un decreto de excepción donde las empresas las eximía de hacer las inversiones que por ley corresponde que hagan. Las empresas actualmente en la Argentina no están haciendo ningún tipo de inversión. Aquellos importes que tenían que ir dedicados a la inversión lo están tomando como ganancia. Es decir que el congelamiento se debe salir. Bueno, te cambio la pregunta porque esto también lo ha dicho en reiteradas oportunidades, esto es decir, bueno, Macri permitió que las empresas no invirtieran. Ahora, durante los gobiernos peronistas que hemos tenido anteriormente, en San Juan, por ejemplo, la provincia hizo inversión por más de mil millones de pesos y Ecogás nunca invirtió y no le exigieron Ecogás que invirtiera. En los últimos 14 años, la provincia de San Juan, sin actualizar, sin actualizar en los últimos, hizo una inversión de aproximadamente 3 mil millones de pesos. En redes, en San Luis, Mendoza, Mendoza, San Juan y después en los distintos departamentos. Y Ecogás, que es Gascuyana, en Cuyo y en Córdoba, hizo prácticamente nula la inversión. Entonces, es más, te acuerdas que yo hice una denuncia penal, porque en el 2017, con un dólar a 19 pesos, distribuyeron casi 700 millones de pesos de ganancia. Y se distribuyeron como ganancia el dinero que tenían que hacer las inversiones. Bien, ahora, vos decís, me tomo de tus palabras que dijiste, no podemos mantener más el congelamiento. ¿Cuál es el mensaje que le da a la gente que está sin trabajo o que tiene que pagar? No, es que tiene que salir. No puede seguir sosteniendo en un congelamiento de tarifas. Ahora, lo que se tiene que terminar es esto de la incertidumbre. ¿Cuánto me va a venir la boleta de luz a fin de mes? ¿Cuánto me va a venir la boleta del gas? Que no puede ser que un jubilado tenga que ir a solicitar un préstamo para pagar la boleta de la luz o esperar que el hijo que está trabajando en la provincia de Mendoza le envíe dinero para poder pagarlo. Es decir, tenemos que pagar un precio justo. Lo que tampoco puede ser las tarifas que tenemos en el interior. Es decir, el mismo metro cúbico de gas en una provincia como la nuestra, que es un invierno duro y prolongado, es el mismo valor que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no puede ser, no podemos crecer en el interior con este criterio. Que me parece bien que es lo que se está discutiendo ahora. Lo que tenemos que tener es un valor razonable y que se pueda pagar, pero no te podés, no podés dejar de comprar remedio, no podés dejar de comer, que ya lo dijo el presidente, para poder pagar la tarifa, ¿no? Bien, te consulto algo. Ustedes van a tratar dentro de muy poco, en principio, el impuesto a las ganancias, ¿sí? La modificación del mínimo de impuesto a las ganancias. Pero también se habla mucho, el gobernador Uñac lo ha impulsado en reiteradas oportunidades aquí en San Juan y también en Buenos Aires, el tema de las elecciones primarias. ¿Habrá paso, no habrá paso? ¿Qué se habla en el Congreso Nacional? Estamos en pandemia. Y da la sensación que para algunas cosas hay pandemia y hay que quedarse adentro y cerrar las cosas, pero para ir a votar pareciera que en principio hoy no. Yo soy del criterio y que de muchos legisladores del interior del país, que es compartido por los gobernadores, que en esta oportunidad, en este momento, me parece que las paso. En el tema de pandemia y económicamente, estamos hablando de alrededor de 20 mil millones de pesos que se tienen que destinar para hacer unas pasos que en las últimas prácticamente no se resolvía absolutamente nada porque ya se llegaba con candidatos consensuados. Entonces, tener, además, las pasos nuestras son obligatorias. Es decir, que en 60 días vas a tener dos elecciones obligatorias donde los obligamos a millones de argentinos a tener que salir a dar su opinión. A mí me parece que en esta oportunidad, por la pandemia y por la parte económica, sería razonable suspender por única melas paso e ir directamente a octubre. Ahora, ¿cuál es la opinión en el Congreso? No se habla prácticamente nada. Esperemos que en este tiempo porque si hay modificación, se tiene que dar a este ahora. Ahora, los oficialismos, tanto del Frente Todo como de Juntos para el Cambio, provincias gobernadas por Juntos para el Cambio, también coinciden en la suspensión, excepcionalmente, por única vez, de las pasos. Ir directamente a la elección general de octubre. Da la sensación que quienes no quieren las pasos son los gobernadores, los diputados y legisladores del interior, algunos que otros de la oposición, pero también a mí me da la sensación acá y a 1.200 kilómetros de distancia que el que maneja las cosas en la Cámara Baja es Máximo Kinder y es él el que, por ahora, él y su grupo no quieren paso. O quieren paso, en realidad. No, no lo han dicho públicamente. De todas maneras, hay proyectos que se han presentado que yo firmé, que se presentó del Frente Todo, representando la provincia de San Juan, pero también tenemos proyectos que fueron presentados por la oposición. Diputados de Mendoza, en su momento también lo hizo el actual senador Lustó, también lo hizo cuando era oposición. Algunos eliminar las pasos, ir mucho más allá. Nosotros lo que decimos, suspendamos por única vez, no las eliminemos hasta que no haya un mecanismo de consenso, porque esto también tiene que haber un mecanismo de consenso. Me parece que la situación amerita el análisis. Veremos qué es lo que sucede en días más. Bueno, aprovechando, y mientras te tomás el café de Clapton, yo quiero decirte, se habla mucho de elecciones. ¿Qué va a pasar con Gualberto Allende? ¿Por qué Gualberto Allende termina el mandato el 10 de diciembre? Termina el mandato. No hay nada nuevo todavía. Seguimos trabajando en función de los tiempos. Yo soy legislador hasta diciembre y estamos realmente ocupados y preocupados por la situación atípica de esta pandemia que es histórica. La crisis que vive la Argentina, agravado con la pandemia. Pero no, no, no. ¿Puedo estar cuatro años más o no? Habrá que conversarlo con el gobernador, habrá que verlo el gobernador y presidente del partido que opina, ¿no? Pero no se ha conversado todavía para nada. Vos sabés que hace un ratito, mientras esperaba que llegara y conversábamos en el tema de los rumores, leía una nota que ha publicado hace un ratito, nada más Infobae, que hace referencia a que el diputado nacional y presidente del partido justicialista, hablamos de José Luis Gioja, había presentado un proyecto para que los funcionarios que estuvieron en la era Macri paguen con su patrimonio el tema de la deuda. ¿Qué opinas de esto? ¿Vas a apoyar ese proyecto? Lo que pasa es, la verdad que lo desconozco, pero lo de la deuda es todo. Un tema que nunca quedó clarificado. En definitiva, sí fueron casi 45 mil millones de dólares y que no sabemos el destino que tuvo lo mismo. Siempre estuvo la denuncia que significó fuga de capitales, ¿no? Me parece que amerita una investigación porque en este momento uno de los problemas más importantes que tiene el gobierno de Alberto Fernández es la negociación con el Fondo Monetario, pero tampoco, no a cualquier, yo también coincido con eso, no a cualquier costo porque si no, no, de la forma en que se había acordado la devolución es imposible y que la Argentina lo pueda hacer, pero a pesar de eso el fondo hizo los reembolsos necesarios. Así que habrá que verlo. La verdad que desconozco, pero me parece que la iniciativa de José Luis creo que es apuntando a apoyar lo que manifestó el presidente que era conocer en realidad el destino de los fondos. Bien, Alberto, te agradecemos el ratito y seguramente te estaremos molestando en algunos días más para saber qué ha pasado con esa reunión del Enargas donde existe la posibilidad de que los usuarios sanjoninos puedan tener un 50% de descuento en la boleta del gas en meses de invierno. La verdad que es buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos.